A ver, celosamente debe de cuidar su alma, de pelear, de luchar, de batallar, en contra de quien sea. Vean, hermano, algunos van de la mano. Dios es enemigo de Dios, enemigo de la elección de Dios. Si es enemigo de Dios, de Cristo y de la elección, ¿puede ser amigo de nosotros? A ver, celosamente, a ellos aborrescolos. Cristo habita en el hermano Nazo. Él es la fuente, Él es la fuente inagotable para darnos esta sabiduría que Dios le da a Él. Muchos nos aferramos, creemos. ¿Por qué? Porque somos fieles a su palabra. ¿Una palabra qué? De Dios. El hermano Nazón es un hombre. Durante mucho tiempo han escupido su odio y desprecio contra todo religioso que no piensa como ellos pero sin ninguna vergüenza o ya se engala de su cinismo y quieren que nos traguemos que tiernamente destilan amor y dulzura. Pero en esta reunión que ellos llaman Santa Cena, de una forma descarada se ponen la máscara del amor y la tolerancia, para aparentar que su líder y los ministros son unos mansos corderitos. Esto es lo que hacemos. El siervo de Dios quiere que oremos por las autoridades y por algunas personas que ellos creen que son nuestros enemigos. El amor de Dios nos influye para amar a nuestros hermanos. El amor no está condicionado a quienes concuerdan con nosotros o a quienes nuestros hermanos. El Evangelio de Nazón enseña claramente que todo miembro fiel de su iglesia debe ser enemigo de los que no aceptan la elección de Nazón o sea los apostatas. sean hermanos sean hermanos anse en contra de quien sea serosamente debe delegar su alma de pelear de luchar de batallar en contra de quien sea sean hermanos algunos familiares, sean hermanos personas a las que yo he querido, estimado, apreciado por mucho tiempo, pero que hoy son apóstata, hermano, debo de ser un enemigo, de un apóstata, sea hombre, o sea mujer, sea mi padre, o sea mi madre, sea mi hijo, o sea mi hija, sea quien sea, yo debo de pelear adientemente por mi fe. Este es mi celo, hermano, lo que siento, ojalá que Dios lo rayara de la tierra, hermano, estos hombres que no han creído en el apóstol de Jesucristo, porque son hombres dignos de muerte, porque este hombre santo nos ha cuidado con amor, nos ha protegido, Él es el que nos ha defendido, y Gabón de Valencia nos ha cuidado. Dice Mateo 5.44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Los miembros de la organización saben que deben maldecir a todo aquel que no acepta al apóstol Naazón y se atreven a hablar de él. Maldito tú y toda tu casa por hablar contra un hombre de Dios, y no sé si vistes ahorita, no va a poder. Por ello, es necesario que oremos por quienes no coinciden con nosotros, por quienes piensan que son nuestros enemigos, por quienes no nos quieren, por quienes nos acusan. Pero en cambio, nosotros por la enseñanza apostólica, tenemos los brazos abiertos. Maldito tú y toda tu casa por hablar contra un hombre de Dios, y no sé si vistes ahorita, 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 no sé si vistes abiertos a losationales de la cabeza. para recibirles para decirles que podemos convivir en amor y que hay lugar para todos porque es enemigo de Dios enemigo de la elección de Dios si es enemigo de Dios de Cristo y de la elección puede ser amigo de nosotros no a ellos aborrescolos con perfecto odio tengo los hoy unidos y le dimos sea quien sea amén es que es mi hijo es que es mi hija y yo la quiero mucho ¿de veras la quieres? dijo el Espíritu de Dios aborrescolos con perfecto odio ¿sí? estos falsos ungidos creen que el pueblo cristiano es torpe que no tiene memoria y que es sumamente ignorante y que pueden borrar de un manotazo las acciones y manifestaciones de odio desprecio y fanatismo en contra de los que no creemos que su líder sea un Cristo encarnado y apuestan a que no tengamos memoria de todo lo que ellos mismos han mostrado a la luz pública su odio su desprecio y su repudio por todo el que piensa diferente a ellos o no cree en sus fantasiosas doctrinas de la super elección de su amado líder Naasón Joaquín y próximamente su hijo Adoraín pero gracias a las redes sociales y todas las denuncias ya es más que evidente que el auto nombrado como el más hermoso de los hijos de los hombres es decir Naasón su familia y sus ministros muestran una cara de ovejas amorosas ante la opinión pública pero al interior de su iglesia son lobos rapaces sin misericordia ni piedad que no perdonan ni siquiera a su propio rebaño deseando la muerte a quien no cree en su falso Cristo y aún han amenazado de muerte a los que los denuncian en redes sociales señores de la luz del mundo no se equivoquen los cristianos sabemos que no debemos odiar a nadie y nosotros les amamos y no somos sus enemigos son ustedes ministros y su autoproclamado apóstol quien desde un principio de su gobierno han gritado a los cuatro vientos que la batalla había comenzado y se lanzaron contra toda forma de creencia diferente a la de ustedes nos llamaron falsos hipócritas herejes ignorantes muertos espirituales hijos de la gran ramera etcétera y hoy que Dios les ha sumido en la más vergonzosa derrota que curioso que de repente se han vuelto amigables y amorosos son ustedes quien ven como un peligro y un enemigo a todo el que no acepta a su líder como al Cristo encarnado de este tiempo y las víctimas no son sus enemigas sus enemigos son ustedes mismos su soberbia su apartamiento del mensaje de Cristo pero sobre todo su enemigo y verdugo es a quien más aman en la vida su apóstol es el quien los incitó a buscarse la humillación que hoy viven y defender con mentiras y más mentiras aquello que cada día se mira más indefendible de veras creen que nos vamos a tragar el cuento de que siempre han sido puro amor fraternal y amistad cristiana de ninguna manera hoy sabemos qué clase de evangelio es el que predica su apóstol y su familia es por eso que los llevamos en nuestras plegarias para que Dios les abra los ojos y les dé valor para aceptar su verdadera situación delante de Dios y delante de los hombres y puedan proceder al arrepentimiento buscando la misericordia y verdad el amor de Dios y la dirección de su santo espíritu